¿Qué será mi vida? ¿Qué será el vivir sin ti? Yo se me matará, pero tú, con la mentira y más, ilusionándome, y no sé por qué. Yo quiero amor, hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Me jodan a mi nuevo, ¿por qué? Está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, voy muriendo. Amor. 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 Si te vas, yo te esperaré, pero llévame, yo sé perdonar. Amor. 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 Ay caramba, dime por qué, está matando mi corazón Y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo Pasan los días, pasan los años, pasan las noches y pasan engaños Me mata el tormento, extraño el momento de ti Yo quiero amor, hará quemarme con tu calor Siempre pienso en ti, no te puedo olvidar Ay caramba, dime por qué, está matando mi corazón Y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo Amor 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 Amor